Hola niños y niñas de Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales del cuarto grado del segundo ciclo. Hoy veremos el respeto a la diversidad cultural parte 2. Ponte cómodo porque vamos a iniciar y veremos las medidas de bioseguridad. Vamos a utilizar nuestra mascarilla de la manera correcta, tapando, cubriendo nuestra nariz y boca en lo que salimos de casa para salvaguardar nuestra vida. También tenemos que lavar nuestras manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos tras que lleguemos y hacerlo a cada instante. De igual manera debemos procurar guardar un metro de distancia, lo que llamamos distanciamiento social. Procura en la medida posible estar en casa, no salir y si lo haces toma las medidas de bioseguridad. Vamos a ver nuestro tema, que es la diversidad cultural. La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico que es compartido por un gran número de personas capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras. La cultura de Honduras es el conjunto de expresiones de un pueblo y estas también representan la mayor parte de un país de costumbres, prácticas, códices, danzas, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencia. Honduras es un país multiectuco, por consiguiente es un país multicultural. La composición étnica de Honduras tiene blancos, indígenas, garífunas, etc. Una de las etnias son los tahuacas. Los tahuacas habitan en la zona del país cerca donde hoy es Nicaragua. Tenemos los Chortí. Los Chortí. Los Chortí habitan en la zona oeste del país, 500 antes de que gobernaran el imperio maya. Tenemos los Lencas, que habitan la zona central y sur del país. Asimismo, los Tolupanes. Los Tolupanes habitan la zona norte del país. Es una etnia que se encuentra en esta zona. Tenemos también los Pech, con una cultura que también aporta y que viven en nuestro país. Los Garífunas, que en su mayoría son grupos nuevos que se formaron después de la colonia. Los Garífunas habitan la zona atlántica. Otra sociedad que se formó después de la colonia son los Miskitos y habitan en la región de la mosquitia en Gracias a Dios. De esta manera vamos a observar las áreas culturales de Honduras. Está la área indígena, la área mestiza o criollos y los negros o caribes. En la indígena están los Lencas, los Tahuacas, los Tolupanes, los Pech, los Miskitos, los Garífunas y los Chortis. Estos pueblos, estas etnias, mantienen la cultura, las prácticas religiosas y nosotros como hondureños también somos llamados a cuidar, preservar la parte cultural, continuar con las tradiciones y costumbres de cada uno de los pueblos. Igual tenemos que cuidar, acrecentar. Nuestro país también en muchas regiones son religiosos y mantienen viva esta parte cultural. Dentro de estas partes tenemos las ferias patronales. Una de las más famosas es la feria Isidra de la Seida. Ese evento dura una semana y culmina con el gran carnaval seipeño o carnaval de la amistad. Es el más popular del país. La feria juniana que se desarrolla en San Pedro Sula se distingue por sus conciertos musicales, la cual se celebra en junio con carnavales y juegos típicos. También tienen sus desfiles para conmemorar esta feria. La feria Agostina en Puerto Cortés, la cual se asemeja a la experiencia que se vive en Venecia con desfiles de góndolas y botes a lo largo de la bahía porteña, donde se lanzan fuegos artificiales que se pueden observar desde cualquier punto de Puerto Cortés. Tenemos otra feria importante, la Feri Cart en Catacamas, en honor a San Francisco de Asís. Se desarrolla del 3 al 13 de octubre. ¿Cuáles son algunas expresiones culturales? De los Lencas tenemos el baile de los diablitos, tradición Lenca, que se desarrolla también aquí en Comayagua. Estos salen por toda la ciudad y culmina con una obra teatral representativa en la catedral. Se celebra todos los años. El paisanasco también son fiestas que se realizan cuando dos comunidades se unen. Por ejemplo, en Honjojona, en el marco de las fiestas patronales se pueden observar estas manifestaciones. El cuancasco son danzas y bailes que se desarrollan cuando dos comunidades se encuentran. En Intibucay y Amaranguila se pueden observar esta expresión Lenca. Los Pets tienen también fiestas religiosas. Por ejemplo, la fiesta de los muertos se realizaba en tres periodos. A los tres días de muerta la persona, a los nueve días y finalizaba a los treinta días con el novenario. Para celebrar esta fiesta se invitaba a la comunidad, la cual se congrega alrededor de la casa. La fiesta de mordida de la culebra. Esta fiesta se preparaba para unas cien personas. Era precedida por el arñataja o predicador y se hacía acompañar de los instrumentos musicales tradicionales que se utilizaban exclusivamente para esta ceremonia. La fiesta del recién nacido. Durante la fiesta los invitados comen y toman cacao. Los garífunas, que es otra de las etnias en Honduras. Los garífunas tienen también diferentes tradiciones y bailes, como por ejemplo el yungo yungo, que son danzas ceremoniales de lamentaciones cantadas por las abuelas o madres y también se dedican a un dios. Otra es la guanaraguagua, danza guerreras que son muy peculiares. Los gestos, los movimientos del bailarín se asemejan a los de algunos animales. La punta es otro baile tradicional de esta etnia muy peculiar. Vamos a hacer nuestra tarea. Elaboramos un resumen de la clase. También elabora una lista de las manifestaciones culturales. Hasta pronto, niños y niñas. Nos vemos en la siguiente sesión de aprendizaje.